¡Suscríbete al canal! Para proteger al mundo de la devastación Para unir los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder hasta el espacio exterior Jesse, JMMS El Team Rocket despegando a la velocidad de la luz Ríndete ahora o prepárate para luchar Estamos aquí para robar los Pokémon del Centro Pokémon Y ya empezamos, empezamos Pero con toda la energía del mundo Por lo que estoy viendo Team Rocket me va a sacar un Ekans ¡Uh! ¡Vamos! ¡Pikachu! Enfermela y hoy es en serio O sea, ¿me vas a decir a mí A el ganador de dos juegos de Pokémon seguidos Cómo, cómo pelear? O sea, ¿me estás hablando en serio? Soy el campeón de Joven y el campeón de Yoto O sea, ¡no me jodas! Bueno Pikachu usó Impactueno Le quita, bueno, la verdad pensé que le iba a quitar más En su repetición ¡Oh! ¡No! ¡Crítico! ¡Ah! ¡Vamos a empezar con los críticos! Vamos Entonces, servir por la repetición Vamos con Impactueno Por favor, hace un crítico Pikachu Necesito el crítico ¡Vamos! Ekans usó repetición ¡Ay! No sé por qué siento que esta Ese crítico me va a joder Porque mala repetición Ahorita, en teoría, debería matar a Ekans ¡Ajá! ¿Mueres? En teoría, Ekans muerto Pero ahora Wisin ¿Cómo voy a matar a Wisin? Pikachu número 6 Aprendió látigo Bien Yo creo que Yo creo que Pikachu va a morir Vale, no se vaya a enojar conmigo Pero Impactueno Vamos con Impactueno No me gusta nada Usó placaje Me bajó demasiado No, no, no Aguántalo No ¡Lo aguanta! ¡Lo aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no No tengo ninguna poción ni nada Vamos Mi única salvación es de que Pikachu lo mate de un Impactueno Por favor, Pikachu ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No lo puede hacer! ¡Un PS! Ya empezamos Bueno Pues perdimos Pero Bueno 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 Que de otra no Que de otra no Pero bueno Van a ver un pequeño corte Que me están llamando por teléfono Ahorita regreso Listo Pikachu usó Impactueno No El Team Rocket Despega de nuevo Y bueno Bueno Yo creo que ya tenemos curado a Pikachu y todo Ya volví Por cierto es que me estaban llamando por teléfono Entonces perdón que me fui como Un milisegundo Pero bueno Vamos a ver Yo creo que si tenemos a Pikachu En condiciones Quiero ver Eh Si vale Está curado Entonces Hoy chicos voy a tener un episodio corto Como de unos 6-7 minutos Porque Quiero hacer capturas Quiero atrapar por lo menos A uno A uno O a dos Pokémon Y bueno Quiero atrapar al Pokémon que atrapó Así que fue un Caterpie Y vuelve el Pokémon que atrapó Y primer Pokémon que me sale Y es Un Caterpie Bien 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 Me parece 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 Vamos con Impactueno Pikachu es Impactueno Le quita Le quita La mitad de la vida Entonces quiere decir que el siguiente Impactueno Lo debería de matar Entonces yo creo que vamos a ir De una vez Con la Pokéball Para evitarnos De cualquier otro problema Vamos a ir con la Pokéball Usó Pokéball Billy usó Pokéball Billy va Ash usó Pokéball Lo que se me olvida Estoy acostumbrado a decirme Billy Y uno, dos, tres Y Caterpie Capturado Chicos Watchcout Atrápalo Entonces Ajá, ajá Se fue a la Pokédex ¿Quieres ponerle? Si quieres ponerle un nombre a tu Caterpie Sí Es como le pongo ¿Cómo le pongo? 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 Ah, no se me viene a la mente Ningún nombre Eh, ahí es quien le pongo Ya sé Le vamos a poner Kevin Porque de verdad que tengo un amigo Que es un misuscriptor Que me mira mucho Entonces le vamos a poner Kevin Ahorita me acaba de acordar de vos Por si me estas viendo Bueno vamos a seguir buscando Ya tenemos a Caterpie en nuestro equipo Y que posiblemente Será un buen Beautifly En serio yo espero que sea un buen Beautifly Porque me encanta Beautifly Y aparte que tiene unos ataques muy interesantes Al ser tipo bicho veneno Gas venenoso Que otro tiene varios ataques que ahorita no se me viene bien a la mente Pero hay muy buenos ataques Segundo Pokémon de la ruta Y es un Pichotto Si Pichotto Oh un Pokémon evolucionado Bien vamos a hacer un Impactueno Le quita Cuanto le quita Le quita un poquito menos de la vida Eso quiere decir que si le hago otro Impactueno Debería dejarlo a un poquito Vamos Pero no me voy a arriesgar Vamos a tirar la Pokéball de primeras instancias A ver si no se atrapa de una vez O va a requerir a que le haga un Impactueno Ah se usó Pokéball Se escapa, se escapa, se escapa Se escapa Pichotto usó Ataque Arena Vamos con otra Pokéball A ver si lo logramos atrapar de primeras O a lo mejor Que fregados Que somos Leones o huevones Vamos con Impactueno Y le deja bien Le deja pocos peces Pichotto usó Ataque Arena Pikachu Vamos con la Pokéball Por favor Astrápate Pichotto Ash usó Pokéball Vamos 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 bien Pichotto capturado Chicos Y ya tenemos nuestra segunda Captura del día de hoy Que bueno En eso quería basar el episodio Más que todo En hacer unas capturas Y todo Y ya que tuvimos en la serie Antepasada Le tuvimos un Pokémon Que se llamaba Shabby Pues ¿Por qué no ponerle otra vez A nuestro Pichotto Shabby? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver chicos Les voy a decir algo Si ustedes quieren que un de mis Pokémon Tenga su nombre Déjenme aquí en los comentarios Y déjenme Mira O sea Solo dejen un comentario Y yo en el próximo La próxima captura que tenga Les pondré el nombre De ustedes A mi Pokémon Y bueno Vamos a ir yendo para acá No, no es para acá Y Ah ya me están cogiendo Los Pokémon Vamos a ir yendo Para el lado derecho Vamos a pelear Con este pavo Que está acá Solo vamos a Huir de Weedle Huimos de Weedle Exactamente Y vamos a pelear Con este pavo Que está acá Y yo creo que Vamos a dejar el episodio Por ahí Porque No quiero hacer más Voy a jugar Fuera de cámara El juego aparte Para ver a dónde Que tengo que ir Porque No sé absolutamente Nada del juego Pero tengo unas grandes Ganas de jugarlo ya Bueno vamos con Impactrueno Pikachu Soy mucho más rápido que él Pero tengo la mitad de la vida Le quito bastante poco Usa disparo Demora genial Me la pela un montón Que no me toques No me hagan ningún ataque físico Por mí soy feliz Vamos con el siguiente Impactrueno Huir de Weedle So Picotazo Venenoso Te envenenas Bien No se envenena Vamos con el Impactrueno Que le quita más De la mitad de la vida Bien Disparo de Mora Nuevamente Yo creo que ahorita Él será más rápido que yo O yo creo que ya Era más rápido que yo Pero bueno Tiene hecho bajo la velocidad Usó Impactrueno Weedle muerto Weedle muerto No le queda un PS Ven otro Disparo de Mora Que me la pela bastante Porque el siguiente Impactrueno Va a reventar Esa Weedle De un solo golpe Pikachu Usó Impactrueno Y Weedle debilitado Chicos Bien 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 Vamos avanzando Bastante Bastante rápido En este juego Creo yo Pero bueno A mi la verdad Me gusta el equipo Que estamos teniendo Caterpie Podría ser un buen Beautyfly Y ya tenemos Un Pichotto Que puede ser Un buen Pokémon Y bueno chicos Espero que les haya Encantado Este episodio Chicos No olvides suscribiros Esa es la primera vez Que veis uno de mis videos Chicos Subidos todos los días Soy ThePokeboy Y nos vemos En la siguiente edición De este juego Y adiós